El Hostel Viajeros está situado en Puerto Madryn, a 500 metros del mar y a 300 metros de la plaza principal de San Martín, y ofrece conexión wifi gratuita. El Hostel Viajeros cuenta con jardín, zona de barbacoa y cocina compartida. Las habitaciones disponen de baño privado, toallas y ropa de cama. El establecimiento tiene ordenadores y bicicletas gratuitas para que los huésperes descubran la zona. El establecimiento se encuentra a 400 metros de la estación de autobuses y a 15 kilómetros del aeropuerto de Puerto Madryn. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.